Vamos ahora a dar vuelta a la página, cambiamos absolutamente de tema. Ayer el vicepresidente segundo de la DAIA, Sergio Pijoltz, dijo en su cuenta de X, escuchen bien y presten atención, como repetimos incansablemente, no hay civiles inocentes en Gaza, tal vez solo los niños de menos de 4 años, sin piedad con los asesinos de judíos, venceremos. En base a esto, el Centro Islámico de la República Argentina, además de lo que pasó en la red social, que lo cuestionaron por estos dichos aberrantes, lamentables, que dan hasta, te juro por Dios, cuando lo leo me dan vergüenza ajena como argentino, que un argentino también esté diciendo esto. Más que sus dichos supuestos, como llegan personas hacia determinados cargos, ¿no? El Centro Islámico de la República Argentina se dirige al presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, señor Jorge Gnoblo, para denunciar y condenar enérgicamente las declaraciones del vicepresidente segundo de su institución, Sergio Pijols, que dijo en el día de hoy, viernes 5 de enero, o sea, ayer 2024, bueno, lo que acabo de mencionar yo, que no lo quiero ni repetir, como repetimos incansablemente, bueno, en lo que estaba diciendo, estas declaraciones aberrantes, criminales y cargadas de odio racista y genocida se encuentran en las antípodas y contradicen la ley judía, sus preceptos, sus libros sagrados y la ética del judaísmo. También violan todos los códigos de los derechos humanos y civiles y el cuarto convenio de Ginebra relativo a la protección de vida de las personas civiles en tiempo de guerra de 1949. Igualmente, Sergio Pijols incurre en la violación de la siguiente legislación argentina, ley 23.592, ley antidiscriminatoria, entrada en vigor 3 de agosto de 1988 y además del decreto 1086-2005 del boletín oficial, número 30.747, 27 de diciembre de septiembre del 2005. Referido a islamofobia y arabofobia. Por estas y otras razones le necesitamos al señor presidente Jorge Exnolovitch, la expulsión de su cargo de Sergio Pijols y la presentación de las disculpas correspondientes. La Argentina es ejemplo de diálogo, convivencia y nuestro pueblo merece que reinen nuestra sociedad, la paz, la justicia, la convivencia, el diálogo, la concordia y el buen entendimiento entre las comunidades religiosas. En base a esto, la DAIA lo destituye y lo desplazan de su cargo al vicepresidente segundo. Tenemos en comunicación a Hassan Elbacha, secretario general del Centro Islámico de la República Argentina. Hassan, Jalen Nadia y todo el equipo de Fin de Extra te saludan. ¿Cómo estás? Si se puede decir cómo estás. Saddam, Aleikum, Jalen, Nadia, a todo el equipo, que la paz y las bendiciones de Dios sean para todos ustedes. Bueno, recién le dimos el comunicado del Centro Islámico. ¿Cómo tomaron estas declaraciones del vicepresidente segundo? La verdad que las tomamos como de quien viene, obviamente que las tomamos mal, muy dolidos, muy consternados, muy molestos, pero sabemos quiénes son, y discúlpenme que hable así, pero de la DAIA no esperamos otra cosa que no sean agresiones. Bueno, lamentablemente la DAIA parece ser que una de las políticas claves o bases que tiene es la agresión constante hacia la vida misma y sobre todo hacia los musulmanes y hacia el islam. No es la primera vez el presidente de la DAIA se ha manifestado en otras ocasiones, hablando del terrorismo islámico, hablando mal sobre la comunidad islámica, no solo argentina, sino el mundial. Y bueno, lo que hizo este muchacho está en sintonía con lo que realmente piensan, porque esto lamentablemente es lo que piensa mucho de los miembros de la comisión directiva de esa entidad. Realmente yo hoy vi que renunció, ayer le habían dado licencia. Yo entiendo cómo esa persona no la expulsaron directamente de la entidad. No sé si hasta no la... creo que deberían haber excomulgado. Pero bueno, también si van sobre esa sintonía, si van sobre ese camino, es lógico que digan lo que dicen y piensen lo que piensen. Pero aparte, Hassan, un descargo absolutamente ignorante, porque dice, a los asesinos de judíos siempre decimos que esto es un conflicto que no es religioso. Nosotros decimos eso, pero ellos quizás lo dicen, pero no lo piensan. Entonces sería bueno que si ellos creen que es un conflicto religioso, que lo digan, que no. Si hay libertad de expresión, creo que no debería haber ningún tipo de problema. Si ellos consideran que esto es un conflicto religioso, como en realidad, o sea, ellos estoy seguro que lo piensan, pero no lo dicen, que saquen la carita y que lo digan. O sea, ¿cuál es el problema? Pero es así, Nadia. Lamentablemente estos muchachos son impunes. O sea, saben que cualquier cosa que digan no van a recibir ningún castigo. O sea, ningún castigo terrenal. El castigo va a ser el castigo divino. Pero son totalmente impunes en ese sentido. Disculpame, Jalé, por mucho menos hay un muchacho, por dos tweets hay dos muchachos. Uno en una cárcel de Encacheuta y otro en una cárcel de Marcos Paz. Por mucho menos. Por mucho menos. Entonces, bueno, o sea, también hay que ver un poco del lado de la justicia, cómo actúa, ¿no? O sea, si actúa de oficio, obviamente se hará la denuncia pertinente y demás, pero son muchachos que saben que cuentan con mucha impunidad. ¿Vos tenés conocimiento si fue desplazado de su cargo una vez que el Centro Islámico de la República Argentina sacó este comunicado? No. Si además fue también por el impacto mediático. No fue desplazado. Ayer a la tarde le habían... Yo te digo por las notas periodísticas, no tengo contacto con esta gente. Ayer a la tarde le habían pedido una licencia, una licencia, una vergüenza. Una licencia y hoy renunció. También otra vergüenza. O sea, no fueron capaces ni de expulsarlo de la comunidad, de la entidad o de como se llame el rótulo que tenga esa entidad. Realmente, ¿está bien si hay renuncias? No, flaco, no, disculpen la expresión, pero lo tendrían que haber echado. Nosotros, si algún miembro de comisión directiva, algún miembro del Centro Islámico, dice el 1% de la barbaridad que dijo este muchacho. Pero, o sea, nosotros mismos tomamos oficio la Carta del Asunto, porque nosotros, la institución del Centro Islámico de la República Argentina, en su vida se ha manifestado de esa manera. Jamás, jamás. Siempre actuamos con paz, de manera pacífica, tratando de buscar la concordia y nunca la discordia. Nunca la discordia. Y menos en un momento tan particular como el que se está viviendo hoy en día. Menos, menos. Sí. Hassan, ¿cuál es el tipo de castigo que se aplica, no? Por semejantes dichos. ¿Que salga a pedir una disculpa pública nada más? ¿Alcanza con eso? ¿Después de esa declaración? Yo creo que no. Pero ahí está la justicia para determinar qué hacer. Pero, o sea, lo más triste es que no es la primera vez. O sea, no es la primera vez que lo hacen. La vez pasada, un miembro de comisión directiva de la AMIA publicó en el sitio de la AMIA un artículo en donde habla más o menos de la misma manera. O sea, de vuelta, les quiero decir, es algo recurrente y es algo que pasa y lamentablemente no hay hoy en día. O sea, salvo desde el Centro Iránico, entiendo que algunas embajadas también están muy molestas y están tomando alguna medida sobre este particular. Después, los medios, obviamente no todos, pero muchos medios lo relativizan, no dicen nada, la justicia no ha actuado de oficio. Eso te iba a preguntar, la justicia no ha actuado de oficio. ¿El Centro Iránico lanza un comunicado o también, por ejemplo, hizo algún tipo de denuncia ante la justicia? Estamos trabajando conjuntamente con unos miembros de unas embajadas, estamos trabajando en la denuncia correspondiente. Porque la verdad que es algo... No podemos estar... O sea, de vuelta, no podemos hoy en día tolerar este tipo de agravios. Pero bueno, lamentablemente, hemos tenido la semana anterior un agravio de características similares por parte del presidente de la Nación. Nos hemos podido reunir con la canciller Diana Mondino en esta semana para expresarles nuestro más profundo malestar. Sí, dejame hacer un punto ahí, Hassan. Recordamos a la audiencia que el presidente de la Nación, Javier Milei, había dicho, había hablado acerca del terrorismo islámico. Y bueno, la Comisión Directiva del Centro Iránico, como estaba contando Hassan, se juntó con Diana Mondino. ¿Y cómo fue esa reunión? Bueno, fue una reunión cordial, cordial, en donde fue una reunión que fuimos directamente al grano. Pero le planteamos nuestro malestar, y no solamente nuestro malestar, sino nuestra preocupación por esta climatización que se está haciendo sobre la comunidad árabe y sobre todo la comunidad islámica. O casualidad que dos días después, tres días después, agarran a tres personas con características árabes o de origen árabe, caminando por la calle. Una tiene una bandera siria y demás, y estaban esperando un paquete de Yemen, y están hoy todavía presos sin saber dónde están, quiénes son, ni nada por el estilo. Entonces, después, obviamente, todas las manifestaciones que hay en la calle de odio sobre la comunidad islámica. Una mujer no puede ir tranquilamente por la calle con su hijab, con su elo y demás. Y estibul y le expresamos nuestra preocupación, y le exigimos las disculpas pertinentes sobre el agravio que dijo el señor presidente. O sea, realmente nosotros le explicamos que somos gente que nacimos acá, que vivimos acá, que tenemos nuestras responsabilidades, que tenemos nuestra ciudadanía solamente argentina. No es que vamos a buscar una ciudadanía a otra parte del mundo y a defender la bandera de otro país. Que somos argentinos y que vivimos por y para la Argentina, con nuestra fe religiosa. Ya para ir cerrando, Hassan, le pedimos a la producción que me ponga, por favor, en pantalla completa el comunicado que saca DAIA, y preguntarte, o mientras lo leemos al aire, que ahí lo tenemos, representación de la comunidad judía argentina, comunicado de la DAIA, ante las desafortunadas expresiones de nuestro vicepresidente segundo, Sergio Pijols, la DAIA ha solicitado su licencia. La entidad siempre firme con cualquier hecho o persona de la sociedad argentina que se exprese equivocadamente, inclusive, dentro de la propia comunidad. Y esto es ejemplificador para todos. Las medidas a tomarse evaluarán el próximo lunes en el marco de la sesión del Consejo Directivo. O sea, hasta ahora no sacó ningún comunicado, tampoco la DAIA, pidiendo disculpas por lo que estamos leyendo. No, no, no. Y lo van a ver el lunes, algo tan importante, lo tendrían que ver sesiones extraordinarias, el mismo viernes o hoy sábado, no esperar al lunes. Sí, pero de vuelta, lo más triste es que a mí no me sorprende, ¿sí? O sea, no me sorprende para nada. Quiero ser totalmente franco, no me sorprende. Yo sé cómo son, cómo actúan y, bueno, sí, se habrá armado un poco de revuelo en la sociedad, en algunos medios periodísticos y demás. Bueno, vamos a pedir la licencia. Ahora entiendo que hoy a la mañana salió una nota periodística que esta persona renunció. Bueno, bueno, el lunes hablarán, no, las disculpas no están y, bueno, Dios quiera que estén, pero yo realmente, en una pandemia particular, creo que no va a pasar. Así que, bueno, pero como siempre nosotros decimos, Dios sabe más, Dios sabe por qué son las cosas y nos está poniendo a prueba en muchos sentidos. Así que nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios Todopoderoso y aceptamos el destino que nos está poniendo en este momento a nosotros y vamos a hacer todo lo posible para que cada paso, que cada palabra, que digamos, Dios nos dé su anuencia y su sabiduría para proceder de la mejor manera. Tazan, te agradecemos por este contacto. Gracias a ustedes por dárnos el espacio y, como siempre, un abrazo muy grande. Salamu alaikum warahmatuwa, warahmatuwa, que la paz y las bendiciones de Dios sean para todos ustedes y toda la audiencia. Gualey Kounzalan, que es el saludo del Islam. Y agradecemos a Hassan Elbacha, secretario general del Centro Islamico de la República Argentina. Y vean, como se nota, que habla el secretario general de la institución, dolido, pero no con odio y no ni insultando ni manifestando nada como hizo este vicepresidente segundo. Que la verdad que leerlo ya me da escalofrío, ¿no? Es una verdadera vergüenza. Y todavía no salieron a pedir disculpas, ¿cómo no lo hacen? Sobre todo la DAIA, digamos, responsabilizándose de las personas que tienen ahí dirigiendo. Está bien que él lo puso en su tuit personal, pero él está representando una institución, como yo soy el conductor del cálamo. También me puedo expresar y tengo libre pensamiento, claro está, pero yo estoy representando también una institución, conduciendo el programa, por ejemplo, ¿no? Represento al Centro Islamico. Bueno, en fin. Una vergüenza. Sí, mucha vergüenza. Bueno, cambiamos.